Yo estaba nerviosa, baby, la confesión de Francisca Lachapela a Alejandro Chabán. ¿Mora a primera vista? La dominicana Francisca se confesó ante el actor Alejandro Chabán en su podcast digital y reveló el gran impacto que sentía al verlo en vivo y en directo. ¿Será acaso que hubo algo entre estos dos que no sepamos? Tras el lanzamiento de Chabán Podcast, varias celebridades y personalidades conocidas del medio latino decidieron brindar algunas declaraciones en el espacio inaugurado por el actor venezolano. De esta manera, ya hemos podido conocer más a fondo algunos aspectos de la vida de famosos como Serling González, Gaby Espino y Jackie Bracamonetes. Sin embargo, las luces del nuevo proyecto del originario de Maturín se las llevó la presentadora Francisca, una de las conductoras principales de Despierta América y con quien Chabán guarda una muy cercana relación. Eso sí, nadie esperaba ni por asomo que la panelista de Univision decida gritar a los cuatro vientos una de las declaraciones más polémicas de su vida privada. Resulta que la nacida en República Dominicana se animó a revelar que se encontraba enamorada de Alejandro Chabán hace varios años. Francisca Lachapel, lo que dijo sobre su enamoramiento de Alejandro Chabán, presentada por todo lo alto a través de sus redes sociales. Alejandro Chabán decidió publicitar la entrevista que había tenido con la presentadora de espectáculos. Esta semana mi invitada en arroba Chabán Podcast es alguien que se robó mi corazón desde el primer segundo, mi querida arroba Francisca. Una entrevista muy especial con una de las personas con más determinación y enfoque que he conocido. Les va a encantar. Empieza diciendo el mensaje que acompaña al clip en Instagram. No obstante, antes de iniciar el diálogo entre ambas partes, Francisca tuvo una peculiar confesión que dejó pasmado al experto en artes escénicas, pues la presentadora reveló que llevó a tener sentimientos por él en alguna parte de su vida. Yo estaba nerviosa, baby. Yo estaba enamorada de ti. Tal confesión causó una respuesta inmediata de Chabán, quien no creía que esto fuera posible. De mí, aseveró el hoy creador de contenido. No queda duda de que ambos son muy buenos amigos y que existe una gran química entre ellos. Pero, ¿te imaginas si el esposo de Francisca llega a ver el video? Desde aquí, esperemos no se ponga celoso. De todas formas, amores platónicos hemos tenido todos alguna vez. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!